Dios obró a través de Felipe para tocar a las multitudes en Samaria y para llegar a un individuo en un camino remoto. Obró a través de Pedro para traer sanidad y vida a las personas en Lida y Jope y para traer el Evangelio a un hogar gentil en Cesarea. Dios también quiere usarte a ti, solamente está esperando y me quiere usar a mí, solamente nos está esperando que nos abramos a su poder y a su dirección. Bienvenidos a nuestra Escuela Dominical Online con el tema que nos ocupa en esta ocasión la expansión de la Iglesia. Bienvenidos a nuestro canal de enseñanza bíblica, a fin de que todo hombre y mujer de Dios seamos maduros enteramente preparados para toda buena obra. Con nosotros nuestro anfitrión, el Dr. Melvi Valdez. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué dices? Si oramos y le pedimos al Señor su ayuda y dirección para comprender, entender y obedecer esta palabra. Acompáñenme entonces. Si usted no va conduciendo, pues cierre sus ojos. Y la palabra del Señor dice que donde dos o tres nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos al Padre nos será concedida. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos tienes nuevamente listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. La unidad que estamos estudiando es la unidad número tres, los hechos de los apóstoles. No dice la teoría de los apóstoles, dice los hechos de los apóstoles. Porque entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, dice la gente, ¿verdad? Y eso es cierto. Tenemos a un montón de personas con buenas intenciones, pero nunca hacen nada. Nuestro fundamento bíblico está en el libro de los hechos, capítulo 8, versículo 1 al 40. Capítulo 9, versículo 32 al 43 y capítulo 10, versículo 1 al 48. Nuestra verdad central dice, el Espíritu Santo da poder y dirección para el ministerio. El versículo clave está en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si bien la iglesia había comenzado en la ciudad de Jerusalén, no debía ser un esfuerzo local, sino que debía llegar a todas las naciones y a todos los pueblos del mundo. Jesús había dicho que sus seguidores serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le pregunto a usted ahora, ¿es fácil ser testigo de Cristo en Jerusalén? Que Jerusalén significa nuestra propia casa, nuestra propia familia. ¿Quiénes son los que nos conocen más? Pues son nuestros familiares. Por eso vemos a muchas personas que cuando les toca privilegio de predicar en la iglesia, si por ejemplo le tocó a él, ella no se aparece. Porque se pone a pensar y dice, pero mi marido predica bien bonito, mi marido es un gran maestro, mi marido es un gran predicador, pero si la gente supiera cómo me trata en la casa, se quedarían admirados. Miren cómo Jesús se enfocó primeramente en que usted y yo seamos luz en nuestra casa. Porque la mayoría de las personas y predicadoras quieren irse a predicar allá a la India, a China, a Rusia, allá donde nadie los conoce, allá donde cuando lo escuchen predicar o la escuchen predicar van a creer que es un ángel que bajó del cielo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos dar el mensaje de salvación o del evangelio ahí en nuestra familia? Y si le damos la vuelta cuando a ella le toca predicar o enseñar, él no se aparece o si se aparece se sienta hasta allá atrás con los brazos cruzados totalmente indiferente. ¿Por qué? ¿Por qué será? Él se pone a pensar y dice, si los hermanos supieran que esta mujer no me atiende en la casa. Pero miren qué bonito predica, qué bonito enseña, qué bonito canta. Es un ajilguero. Prácticamente, mire, da un poco de tristeza esto, esta situación, pero es la cruda realidad, mis hermanos. Hay un montón de mujeres, mire, que con el micrófono en la mano, no solamente mujeres, varones también, con el micrófono en la mano, lo engañan a uno. Y uno dice, pero este sí es verdadero cristiano. Y cuando conoce a la persona o tiene tiempo de estar viviendo con ella, que es una persona rebelde, que hace lo que le da la gana, no se sujeta a ninguna autoridad, no respeta a ninguna autoridad. Hace lo que quiere, aunque esté casado o casada, le importa tres pepinos, lo que su pareja pueda pensar. Y esto es lo que está traiendo el daño, mis hermanos, a la iglesia en la actualidad. El cristianismo de apariencia, se recuerda a usted cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Dios, al pastor, porque un varón había llevado su ofrenda de lo que había vendido. Y ellos quisieron hacer lo mismo, solo para salir en la foto nada más. Y acá Jesús dice que tenemos que ser testigos de él en Jerusalén, en Judea, mire, de ahí donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos. Y dice en Samaria, y ahí me quisiera detener un poco, porque, ¿quiénes eran los samaritanos para los judíos? Era la chusma, y hay demasiado espíritu de rechazo en la actualidad. Estamos viendo cómo las personas con esto de la pandemia fueron olvidados, fueron rechazados, fueron destituidos, fueron despedidos. Miren de sus trabajos, incluso muchos matrimonios, se vieron con ese espíritu de pleito, porque ya el hombre pasaba más en la casa. Y estaban peleando más, ahora que el hombre está ahí, o estaba en la casa. Y hemos visto también cómo los matrimonios se han visto afectados por esta situación. Estamos viendo cómo la incidencia de suicidios está subiendo. Las personas se están enfocando en sus problemas únicamente. Y ahora traemos una palabra de parte de Dios con respecto a esto, una palabra sanadora, mis hermanos. Porque, ¿se ha sentido usted rechazado alguna vez? ¿Sabe usted que los judíos, mire, rechazaban a los samaritanos? No los podían ni ver. Los judíos se sentían una raza superior, como pasaba ya con los alemanes, que comenzaron a matar, mire, a los judíos en el holocausto. ¿Se recuerda usted? Ahí está la historia. Pero con un apellido más o menos que tengamos, podemos darle la bienvenida a este espíritu de discriminación. Con las personas que quizás tienen menos estudio que nosotros, manejan un carro más viejito, un modelo más antiguo, podemos también discriminarlos. La mujer también ha sido discriminada, pero ahora, mire, el varón es el que está siendo más discriminado. Usted no me dejará mentir, pero la mujer ahora ha salido del hoyo. Y prácticamente, y prácticamente ahora hay que darle a los hombres capacitaciones, mire, para elevar su autoestima. Yo quisiera de una vez decirles a ustedes esto que he sentido en mi corazón, escuchando estas historias de la Biblia, cómo Dios castigó a la esposa de David cuando lo menospreció, ni siquiera le faltó el respeto públicamente, sino que fue en privado. Dice la palabra de Dios, que Dios, mire, cerró el vientre de Mical. Cuántas esposas, cuántas mujeres Dios las ha castigado por estarle quitando al varón su autoridad en el hogar. Qué tremendo. Y estos varones se sienten ahora inferiores, se sienten, mire, discriminados por su propia pareja. Igualmente, algunas mujeres también. Hay mujeres que cuando comienzan a ganar dinero se transforman. Alguien dijo que el dinero los cambió. No, el dinero no cambia a nadie. Cuando la gente consigue lo que quiere, dinero, trabajo, posición, poder, solamente evidencia lo que ya estaba en su corazón con anterioridad, pero no se había podido manifestar. Qué tremendo es esto. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Mira, yo quisiera enfocarme ahora en esto, mis hermanos. Usted tome notas si desea, porque la lección dice la expansión de la iglesia. Y muchas veces queremos ganar almas nuevas y eso pues está bien. Eso es encomiable, eso es elogiable. Pero sabe, muchas veces estamos perdiendo a los que tenemos allá adentro. Vemos cómo las personas están apostatando, cómo las personas están saliendo del de la iglesia, están abandonando su fe. Que antes defendían a capa y a espada, ahora se están enfocando más en las cosas materiales. Solamente les está interesando el dinero, las posesiones materiales y su vida espiritual la están descuidando. Y la palabra del Señor dice, oh amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Ese es el deseo de Dios, que tengas salud. Porque de qué sirve, mire, tener posesiones materiales y no tenemos salud. No podemos disfrutar las cosas que tenemos. Entonces la bendición de Dios abarca también, no solamente la prosperidad material de salud, sino que también dice así como prospera tu alma. Estamos viendo muchos hijos de cristianos, de evangélicos, de líderes, aún hasta de pastores. Miren que en vez de estarse bautizando, recibiendo la doctrina para ser bautizados, se están alejando de la iglesia, se están alejando de los cultos. Y sabe otra cosa que está haciendo mucho daño, es los juegos en los celulares. Estábamos escuchando a una psiquiatra en estos días y me llamó la atención. Y ella decía que la misma área del cerebro que estimula la heroína, la cocaína, es la misma área del cerebro que estimula las pantallas. Estamos viendo adictos a las pantallas, mis hermanos. Mire cómo vamos nosotros a contribuir a la expansión de la iglesia, si aún hasta nuestros propios hijos, nuestra propia pareja, no hemos podido ganar. ¿Sabe por qué? Porque ellos están viendo, no solamente ellos quieren que les prediquemos el evangelio, pero con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Mire qué tremendo es esto, y ahora los niños solo amanecen y quieren estar frente a las pantallas. Llámese celular, computadora, televisor, los videojuegos. Ya no quieren hacer sus tareas, y mucho menos leer la Biblia, orar. Si se tiene un tiempo de devocional ahí, a regañadientes, arrastrando los pies, se van acercando, y se acercan con total indiferencia. Iglesia, este es un mensaje de parte del cielo. Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. La palabra dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero da tristeza ver, mire, a los pastores predicando, dando la palabra, enseñando allá, y sus hijos ni siquiera están dentro del templo. Están en la pastoral jugando con el teléfono, junto con su pareja. Qué tremendo esto, mis hermanos. Queremos que el Señor ahora ilumine nuestras mentes, para que usted y yo mire y el Espíritu Santo nos dé ese poder, esa dirección, que necesitamos, esa guianza del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que esa es una de las características de los hijos verdaderos de Dios, de los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, dice el versículo clave, estos son hijos de Dios. Muchas veces la mala hierba es la que crece, es la que se reproduce. Y vemos cómo el zacate, mire, o la cizaña va multiplicándose, y el trigo está costando, mis hermanos. Es que el Evangelio de Jesucristo no es para cobardes, es para valientes. Si usted ha puesto, yo hemos puesto la mano en el arado, mis hermanos. No volteemos a ver para atrás. Sigamos firme, adelante, marchando, soldado de Jesucristo. Porque adelante va nuestro comandante, nuestro capitán. Yo quisiera ahora decirles a ustedes algo con respecto a esto del rechazo. Porque esto es interesantísimo, mis hermanos. ¿Se ha sentido usted alguna vez rechazado o rechazada por los suyos? El rechazo en la vida es algo con lo que cualquiera debería poder lidiar. Pues todos nos vemos expuestos a él tarde o temprano. ¿Se recuerda a usted que le dije que los samaritanos se sentían rechazados por los judíos? Los judíos decían, no, los samaritanos no tienen derecho a entrar al cielo. Solamente nosotros. Yo no sé si ese espíritu le ha llegado a usted de decir, no, el Señor a mí es que me usa. Yo soy el elegido, aquel no puede usar, ¿sabe? Que estábamos leyendo el día de ayer por la noche con mi familia. Cómo Dios usó aquel asna. Aquella burrita, mis hermanos. Le abrió la boca, mire. Y ella era la que miraba al ángel y el profeta, no. Entonces los samaritanos se sentían rechazados. Y cómo Dios, mire, tenemos un Dios especialista para poder amar y traer a sus brazos a los rechazados, a los marginados, a los que no calificamos para la sociedad, quizás. Dios, si tú te has sentido, mi hermano, mi hermana, rechazado o rechazada, ignorada por tu propia familia, quizás por el mismo grupo. Todos se toman la foto y no te invitan a ti. O te han sacado del grupo o estás dentro del grupo de WhatsApp, pero es como que si no estuvieras. Sabes, incluso tu misma pareja no te valora. Tus mismos hijos, tus mismos padres, tu mismo líder, tu mismo pastor, la misma iglesia, los mismos líderes seccionales, distritales, regionales, nacionales, quizás. En vez de ayudarte, te están haciendo la vida de cuadritos, como decimos. Dios te está hablando ahora y Él está con los brazos extendidos esperándote para darte un abrazo de consuelo, un abrazo de fortaleza, de ánimo. Para que sigas adelante, porque Dios es especialista en amar a los rechazados. Los amigos pueden darnos la espalda, fallarnos o no contar con nosotros de igual modo que nuestros compañeros de trabajo. Pueden ignorarnos a la hora de la comida o del café. Nuestro jefe, claro está, puede rechazar cada propuesta o sugerencia o incluso rechazarnos a nosotros mismos y despedirnos. Estas, todas son formas de desprecio causadas en nosotros y causan en nosotros una serie de daños emocionales que nos afectan de una manera u otra. Yo no sé si usted escuchó como un pastor se quitó la vida. Mire, las personas últimamente se están quitando la vida, se están suicidando. Y hoy vamos a desactivar ese espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Y el Señor va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos, mis hermanos, pero dentro. Estamos viendo como los que estamos adentro, el enemigo quiere sacarnos y nos mete un montón de mentiras. Ahí no te quieren, ahí no te valoran, ni te visitan, ni siquiera un mensajito te dan. Y miren un montón de mentiras y la palabra del Señor viene ahora para nosotros. Pero quisiera decirles sobre los daños emocionales, miren, que causan el desprecio, la indiferencia. Alguien dijo que el antónimo del odio, del amor, no es el odio, sino que la indiferencia. Escuche, escuchemos mis hermanos, el rechazo hace que se sientan, que se resientan las zonas de dolor en el cerebro. Mire que tremendo esta situación porque el cerebro no hace distinción entre lo real y lo imaginario. Solo con que usted se ponga a pensar que lo están rechazando o cuando lo rechazaron, mire, vuelve el dolor. Si ese rechazo sufrido, si ese rechazo sufrido fue hace unos 20 años. Mire que tremendo, ya pasaron 20 años, pero usted vuelve a recordar eso, le vuelve el dolor nuevamente. Este psicólogo, Guy Winch, dice que son las mismas áreas cerebrales las que se activan cuando nos sentimos rechazados. Y cuando experimentamos dolor físico, ¿le duele alguna parte de su cuerpo, mi hermano? Mi hermana, mire, según este profesional, usted ha sido rechazado o rechazada, ha sentido esa indiferencia por los suyos. La otra vez al consultorio vino una señora y me dijo, me duele todo el cuerpo. Y ya me hicieron todos los exámenes habidos y por haber de ASO, de PCR, de FR, de AU, y no me encuentran nada. Y platicando con ella, llegamos a la conclusión, mire, que esta persona albergaba raíces de amargura y resentimiento en su corazón contra su cuñado. No podía ver a su cuñado ni en pintura. Mire cómo esto nos afecta a nuestra salud y hasta nuestra relación con Dios y también nuestro destino eterno, mis hermanos. Por eso el rechazo huele tanto neurológicamente hablando. Alguien decía, mejor me hubiera dado un golpe con el puño y no me hubiera dicho esa palabra que me dijo. Nuestro cerebro responde de modo idéntico, pues, al desprecio y al dolor físico. Como estos samaritanos, Dios les dice, mire a su gente, a sus discípulos, que sean testigos también en Samaria. Jesús no descalificó a los samaritanos. ¿Se recuerda usted cuando aquella mujer de Samaria, que la palabra del Señor no nos da ni siquiera su nombre? Solamente dice la mujer samaritana, Dios, mire, se hace, le hace presente en la persona de Jesucristo y no la señala. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, no señala nuestros errores. Con el gran amor y misericordia y compasión que Él tiene, nos hace ver que estamos equivocados. Y nos arrepentimos y venimos a Él y luego, mire, Él sana nuestras heridas. Te has sentido rechazado, mi hermano, mi hermana. Dios te está hablando ahora y recibe desde ya ese bálsamo del Espíritu Santo, ese aceite que cubre esa herida de rechazo ahora en el nombre de Jesús. Y el amor de Dios inunda cada célula de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el rechazo tiene una función vital en nuestro pasado evolutivo. Los psicólogos asumen que ha de haber una razón específica que explique el fuerte vínculo entre el rechazo y el dolor físico. Se han querido buscar los orígenes de esta relación en el hecho de que en nuestro pasado de cazadores y recolectores, estar condenado al ostracismo era equivalente a una sentencia de muerte. ¿Sabe qué quiere decir ostracismo? En la Grecia Antigua significa destierro, a que se condenaban a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la sociedad. Vea cómo ahora esta pandemia ha traído este sentimiento. Si usted estornuda, mire, ahora ya es un delito estornudar. Cuando la gente ve que usted está estornudando, ¿qué hacen? ¿Se acercan a usted o se alejan? Mire, aquí está este término que se llama ostracismo. Ahora usted ya sabe. Son esos destierros, mire, como lo que hicieron con Juan, el teólogo. Fue desterrado a la isla de Palmos. ¿Cómo las personas ahora, en vez de acercarse, se están alejando por esta misma situación, por este espíritu del infierno, mis hermanos? Porque la palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos lejos, así dice. No, dice los hermanos juntos y en armonía. Pero este espíritu del infierno que ha salido, mira, mis hermanos, es un espíritu de división. Hay un montón de gente que llegaba a la iglesia por puro compromiso. Y ahora está nuevamente, dicen que viene por ahí otra ola. Mire, que vengan todas las olas que vengan. Las atamos en el nombre de Jesús. Usted y yo, mire, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, no hay valiente que nos arrebate. Por supuesto, vamos a ser sabios, mis hermanos. Vamos a ser sabios. Podemos revivir el dolor social más vivamente que el dolor físico. Mire, que tremendo. Solo con pensar que te han rechazado, que han sido indiferentes contigo, que no te han valorado, puede ser más vívido que el propio dolor físico. Cuando tratamos de evocar un dolor físico pasado, no solemos experimentar demasiada alteración. La memoria no es capaz de rememorar verdaderamente el dolor físico. Sin embargo, cuando revivimos un rechazo doloroso, enseguida nos vemos invadidos por los mismos sentimientos. Y el cerebro responde como hizo en esa ocasión. El rechazo desestabiliza nuestra necesidad de pertenencia. Somos seres sociales y por eso nuestro cerebro prioriza el rechazo. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Pero cuando usted está siendo rechazado, está sintiéndose indiferente, que son indiferentes con usted, lo que hace es alejarse para no ser más herido o herida. Y la desconexión de éste provoca un gran dolor emocional. Por el contrario, está rodeado de seres queridos o de personas con las que se comparten valores y afinidades nos calma emocionalmente. Solo en la mañana que usted agarra su celular y va a ver ahí cuántos mensajes le enviaron, solo con uno que le hayan enviado, mire, usted se siente satisfecho. Usted dice, se recordaron de mí, les hago falta, me valoran. Pero cuando usted agarra su celular y no hay ni un mensajito, no hay ni un me gusta, no hay ni un like, usted se siente deprimido, porque esa parte del cerebro, mire, que se estimula con la gratificación. No, se está estimulando. El rechazo, escuche esto, porque esto también lo estamos viendo, no solamente en las iglesias, sino que en la familia también, en la sociedad. El rechazo genera ida y agresividad. Miren qué tremendo. Y estamos basándonos acá cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan y sean testigos míos en Jerusalén, en Samaria. Y los samaritanos ahora están representando a todas esas personas que han sido rechazadas por su forma de pensar, por su forma de hablar, por su estatus económico, social, su poder político, quizás, su poder económico, su poder académico, o simple y sencillamente por su apariencia física, que no es muy agradable, no te quieren, no quieren que tomarse fotos contigo, te has sentido rechazado, rechazada, y solo han pensado en ti para montarte trabajo, como decimos, para darte trabajo nada más. O para pedirte dinero, solo para ver qué beneficio te sacan. Pero cuando se trata de una actividad donde hay regalos, donde hay comida, entonces no piensan en ti. Este profesional Winch, en el 2001, publicó un informe en el que decía que el rechazo suponía un mayor riesgo de violencia. ¿Conoce usted niños violentos? ¿Conoce usted personas agresivas que se enojan con facilidad? Ahora usted ya sabe que el fondo de la actitud de estas personas ha sido el rechazo, quizás desde la infancia. Han sido niños que no han sido aceptados por su mamá, por su papá, aún hasta dentro del vientre de su madre han sido rechazados. ¡Qué tremendo! Y los vemos ahora que han crecido con esa ira, con esa violencia, con esa agresividad. No se les puede decir nada, porque ya están enojados, agresivos. Hay un montón de tipos de violencia, hay violencia física, violencia psicológica, con palabras, violencia económica, violencia sexual. Hay todo tipo de violencia, mis hermanos. Entre los adolescentes también está la droga, hay agresividad contra ellos mismos. Se están autoagrediendo con la droga a las pobrezas o las malas compañías. Innumerables estudios han demostrado que el rechazo lleva a la gente a volverse agresiva contra los demás. El maltrato en el colegio contra la mujer, contra los niños, contra los indígenas, contra los pobres. Cualquiera que en su infancia se ha sentido rechazado, tiene todas las papeletas para ser agresivo en su entorno social a llegar a la edad adulta. Si usted se va a casar pensando y queriendo que lo hagan feliz o que la hagan feliz, está equivocada. Porque la otra persona también trae vacíos y los dos se van a quedar esperando. Usted debe de casarse por amor, no para ser feliz. Si usted no es feliz ahora de soltero o de soltera, menos no va a ser de casado o de casada. El rechazo destruye nuestra autoestima. Es muy frecuente responder a los rechazos amorosos, culpándonos a nosotros mismos y fustigándonos emocionalmente sin razones reales. La mayoría de los rechazos amorosos son una cuestión de falta de química, incompatibilidad de carácteres o de distintos modos de vida por ambas partes. Atacarnos y culparnos a nosotros mismos nos genera un dolor emocional y hace que sea más difícil a posteriori recuperarse del golpe. Vea, aquí hay un montón de situaciones, pero vamos a dejarlas hasta acá. Yo quisiera compartir con ustedes la solución con respecto a esto que actualmente estamos viendo. No solamente es una necesidad vista, sino una necesidad sentida también, mis hermanos. Porque los que somos predicadores y hemos decidido agradar a Dios, hemos decidido predicar la palabra tal como está escrita, hemos también sentido ese rechazo de las personas. Porque la gente mira en las iglesias y en todos lados andan buscando palabras de entretenimiento. Pero la palabra que Dios nos ha dado es una palabra de reconciliación. Vamos a señalar el pecado como está establecido en la palabra de Dios. Y por esa predica, por esa palabra que Dios nos ha dado, tal vez que te ha dado a ti, mi hermano, mi hermana, también has sido rechazada. Han sido indiferentes contigo. Pero el Señor ahora te habla y te dice, ¿Qué prefieres, quedar bien con la gente y mal conmigo? ¿O prefieres quedar bien conmigo? Que soy yo el que te he llamado a mi servicio, dice el Señor, y soy yo el que te pago. Y yo, dice el Señor, pago muy bien. Todos somos propensos a la desilusión y a sentimientos de rechazo. Y eso es especialmente cierto en las secuelas de una relación rota. Somos egoístas, andamos viendo solo a ver qué recibimos, qué conseguimos. Esa mentalidad debe de cambiar, mis hermanos, porque Jesucristo no vino a ser servido. Jesucristo vino a buscar y a llamar y a servir lo que se había perdido. Sin embargo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos un recurso en la palabra de Dios que puede traer consuelo y claridad a la situación. Les he hablado de esto, mis hermanos, porque cómo podemos esperar que las ovejitas se puedan reproducir si están enfermas. Además, el tema dice la expansión de la iglesia. ¿Quiénes son los que se reproducen? ¿El pastor o las ovejas? Son las ovejas, mis hermanos. Somos las ovejitas de Dios. Las que nos reproducimos. Pero recuerda, el Señor nos está llamando primeramente a ganar a los que están en nuestra casa. Y ahora está sanando esas heridas de rechazo, de culpabilidad, de indiferencia. Para que también nosotros seamos agentes multiplicadores del amor, del perdón, de la misericordia, de la compasión de Dios hacia este grupo de personas, de samaritanos, que han sido rechazados y que están siendo rechazados por diferentes situaciones. El rechazo es una sensación de aislamiento, una sensación de estar alejado del público, como también podría ser el resultado de un complejo de inferioridad en la mente de una persona. El rechazo de una persona no significa que no seremos amados, pero corremos el riesgo de permitir que ese rechazo determine cómo nos sentimos y permitir que ese sentimiento influya en nuestra idea de quiénes somos. No podemos optar por seguir adelante sin rencor ni depresión. Oremos a Dios entonces para que nos haga libres en el nombre de Jesús, de ese espíritu y sentimiento de rechazo. Vea lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo se aborrece en saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Quiero decirle, mis hermanos, que no tenemos el control exterior. No podemos controlar lo que las personas hagan o digan o lo que no digan o lo que no hagan. Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos tener el control o darle el control al Escrito Santo de nuestras emociones, de que no importa lo que las personas hagan o nos digan, eso no nos va a afectar a nosotros. Nosotros tomamos ahora entonces ese poder que Dios nos ha dado. En su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera carta de Pedro 2, 4 dice, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Tú, mi hermano, mi hermana, has sido desechado por las personas, por tu misma gente, pero ahora el Señor te dice que tú eres escogido, que tú eres escogida por él. Eres como una piedra preciosa, dice el Señor. Así que recibe esta palabra y llénate de fortaleza en el nombre de Jesús y que el diablo siga diciendo todo lo que quiera decir. Pero a nosotros nos interesa la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. El enemigo es padre de toda mentira y está vencido en el nombre de Jesús. Segunda carta a los Corintios 12, 9 Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Salmo 27, 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaren, me rechazaren, sean indiferentes conmigo, con todo, Jehová me recogerá. Isaías 53, 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos, pero en la cruz, él dijo, padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo vamos a ser sanados, mis hermanos, de esa herida, de rechazo, de indiferencia? Cuando tengamos esa capacidad que nos está dando ahora el Espíritu Santo de poder perdonar a los que nos han herido. Y no solamente perdonarlos, sino que de amarles también. Esto es algo muy importante. Vamos a orar, mis hermanos. Esta lección, el Espíritu Santo la dirigió hacia este norte, porque habla de la expansión de la iglesia. Pero como les decía, no podemos querer que las ovejitas que están enfermas se puedan embarazar. Para que podamos ser ministros del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo, poder tener ese poder, esa dirección para el servicio en la obra de Dios. Aquí tenemos el ministerio de Felipe, en Hechos 8, eso lo va a estudiar usted en su guía. El ministerio del apóstol Pedro, en Hechos 9, sanado para ser testigos. Y el punto número 3, los gentiles reciben el Espíritu Santo, aceptado de todas las naciones. Dios no hace acepción de personas. Así que hay que pasar tiempo con nuestros familiares, con nuestras amistades que no han oído el Evangelio. Recuérdese que Dios nos está llamando a ser testigos en Jerusalén primeramente. Después hay que dedicarnos tiempo cada día a escuchar la voz de Dios y abrirnos a su dirección específica de su Espíritu Santo, examinando nuestro corazón y detectando cualquier prejuicio que impida compartir el Evangelio. No importa si la persona es pobre, es indigente, es un borrachito, es una prostituta, es una persona rechazada, marginada. A esos son los que el Señor está llamando. Entonces, ¿recuerda usted cuando dijo, vayan y traigan a los invitados a la gran cena que yo he preparado? Mire, y los invitados eran personas de clase, eran magistrados, eran diputados, eran alcaldes, eran personas de la alta sociedad, pero rechazaron la invitación. Y estos son los judíos. Y cuando ellos rechazaron esa invitación de salvación y no aceptaron a Jesús, entonces el padre de familia dijo, vayan por los callejones, vayan por las plazas y traigan a los ciegos, a los pobres, a los desnudos, a los desamparados, a los menesterosos, a los rechazados. Y esos, miren, mis hermanos, somos nosotros. Y Dios nos alcanzó con su misericordia. Oremos, entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y vamos a dar ese espíritu de suicidio y de rechazo en el nombre de Jesús. Padre celestial, te alabamos porque eres bueno, porque eres justo, porque eres santo, porque nos das esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tú mereces toda suprema alabanza y adoración, Señor. Enséñanos cada día a mantenernos enfocados en tu presencia y no en el rechazo y no en el dolor. Y a entender también que tú eres más importante para nosotros, que tú eres nuestro mayor ejemplo de los rechazados. Y tú ahora nos enseñas a perdonar. Nos queremos enfocar en el propósito eterno que tú nos has dado, Señor, en esta tierra. Enséñanos a ser más como tú, que lo más importante para nosotros sea cumplir tu voluntad, Señor. Ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Más, no ser aprobados por los hombres, pues a los suyos tú viniste y los tuyos no te recibieron. Ayúdanos a nosotros a permanecer firmes ante los rechazos, ante las indiferencias, a no dejarnos subestimar ni amedrentar por los ataques del enemigo, por sus mentiras que están vencidas en el nombre de Jesús. Jesús, pues tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Padre, porque nos has dado una identidad de hijos. Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos porque hemos recibido a Jesucristo, tu Hijo amado en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador. Y nos has blindado con tu Espíritu Santo para vencer los temores e inseguridades. Hoy te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón y que nos des la fuerza y fortaleza para no permitir que los rechazos perforen nuestro corazón. Haznos comprender que fuimos creados con un propósito especial y que los desprecios son parte de nuestra vida. Pero hoy renunciamos a todo pensamiento de derrota y frustración y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Saltamos todo espíritu de suicidio en la vida, Señor, de los hermanos, de las personas que están al alcance de nuestra voz. En el nombre de Jesús, espíritu de suicidio, te ordeno que salgas de esa mente, de ese corazón y te enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Quedas libre, mi hermano, de todo espíritu de suicidio, todo espíritu de rechazo, de baja autoestima. Tú eres un hijo, una hija de Dios y tu Padre es el Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos cada semana. Amén. Amén. Amén.